...con el víctil de Chicha y Cacho a las autoridades. Los dejamos con esta hermosa presentación folclórica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias拍as! ¡Gracias! ¡SPIREA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero la palma que se lo encuentre! ¡Gracias! Del corazón de la lojca, caramba, dicen que, dicen que nació buen aire, caramba, dicen que, dicen que nació buen aire. Y del fuego, y del fuego de sus hornos, caramba, y el arre, que la revolta en la tarde, caramba, y el coraje, el corazón de una lojca, en el pueblo con aire, caramba, dicen que nació buen aire, y en la fría, la fuente, caramba, puse a coser, en el pueblo con aire, caramba, planta un laurel, puse a coser ahí, caramba, nació buen aire, caramba, dicen que, dicen que nació ¡ivel! Un estudiante de la banda de guerra solicitará el permiso para iniciar el desfile 2018. Un estudiante de la banda de guerra solicitará el permiso para iniciar el permiso. ¡Gracias! 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 La Sala Cuna y Jardín Infantil Joaquín Playa, bajo la dirección de Alejandro Olivares Ponce, siete educadoras pedagógicas, diecinueve técnicos en atención de fárvulos, dos auxiliares de servicio, cuatro manipuladoras de alimentos, es un establecimiento de modalidad vía transferencia de fondos entre la Junta Nacional de Injantines Infantiles y la ilumbre Municipalidad de Muracaví, perteneciente al Departamento de Desarrollo Comunitario IVECO, departamento dirigido por Silvana Matonado González. Comenzó su funcionamiento el día 29 de agosto del año 2010. El establecimiento tiene la capacidad de atención de 152 niños y niñas distribuidos desde el nivel salacuna menor, salacuna mayor, nivel medio menor, nivel medio mayor, edades que fluctúan entre los tres meses y cuatro años de edad. El nombre del establecimiento Joaquín Playa es atribuido en homenaje a un vecino de la comuna que realizó una gran labor social, acompañado de su nombre como lema representativo del establecimiento. Estará TREMESMAPU Educación y Tierra, que es lo que pretende clamar la enseñanza de los niños y niñas desde los primeros días de su nacimiento. Ya que el sello es medioambientalista, la misión es brindar a los niños y niñas educación de calidad, sustentando en el currículo integral que atiende las necesidades individuales y colectivas. El establecimiento educativo desarrolla diversas experiencias que permiten el desarrollo lítico de los párrafos y lactantes que asisten desarrollando bajo un modelo constructivista de la enseñanza, participando activamente de su proceso. La Sala Cura y Jardín Infantil a San Aucario es un establecimiento de modernidad y transferencia de fondos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Curacadí, acogiendo en la actualidad 101 niños y niñas de nuestra comuna entre los 84 días y los 3 años, 11 meses de edad. Con la mirada altruista de don Guillermo Barros Echeñique al caso de Curacadí de la época, quien movido por la necesidad expresa de la población y a la solicitud directa de las madres de Curacadí, planteaba la urgencia de un establecimiento que acogiera a sus hijos e hijas durante su jornada laboral, abrigó este proyecto en apoyo a estas mujeres, iniciando en breve los procesos que llevarían finalmente a la creación de este centro educativo que comienza su funcionamiento el 29 de agosto del año 2010, siendo inaugurado oficialmente el día 15 de septiembre del mismo año. La Salaucaria, al nombre delgado de don Guillermo y que nos identifica como unidad educativa, posee un significado simbólico dictado de los fregüentes que declaran la existencia de árboles buenos y árboles malos. La Salaucaria es un árbol bueno que entrega alimento al hombre y lo bendice, multiplicando lo que posee como un árbol protector de las mujeres y de los niños debido a su bondad, lo respetan como árbol sagrado. Es así como se entiende la situación de un miembro de la comunidad de la Salaucaria que dijo, las Salaucarias protegerán a nuestros hijos de hijas y también los padres temporales que los cuidan y violan por ellos. En nombre de la directora, la señorita Jessica Pino Zapata. Jardín Infantil y Salacuna, Remolino Verde. El 6 de septiembre del año 1979, bajo el nombre de Centro Abierto Diego Portables, abre sus puertas a la comunidad el actual Jardín Infantil y Salacuna, Remolino Verde. A contar del año 1991, el Centro Abierto pasa a ser administrado por la Fundación Integra, comenzando un largo camino que hasta hoy nos mantiene en el logro de una educación gratuita y de calidad, considerando la importancia de la participación de todos los actores que involucran en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Desde entonces hasta hoy, nuestro jardín infantil se ha consolidado paulatinamente como un valioso aporte a la comunidad curacadinana. El Remolino Verde, a través de su proyecto educativo e institucional, junto a potenciar las características funulares arraigadas en la comuna de Curacadí, desarrollando con los niños y niñas de toda la comunidad educativa, prácticas pedagógicas innovadoras, la incorporación de valores trascendentes como la inclusión, la libertad y el buen trato. Promoviendo el compromiso y buen amor, enmarcado en un clima donde prevalezca la confianza mutua y ofreciendo una amplia gama de oportunidades de aprendizaje que aseguren la trascendencia y el momento de las tradiciones locales y la interculturalidad. Desde sus inicios hasta el día de hoy, el Remolino Verde ha educado a más de 2.000 niños y niñas, que en nuestros pasos educativos se consideran como personas únicas, ciudadanos y ciudadanas, capaces de conocer y transformar el mundo, principalmente a través del juego, en pasos donde desarrollan una serie de aprendizajes claves que serán para su formación, considerando sus propios intereses, potencialidades, características individuales y necesidades, siendo constructores activos de su identidad cultural. El jardín sobre rueda es una modalidad no convencional de Fundación Integra, que desde 2.000 años 14 entrega educación popular y gratuita a los niños y niñas de las localidades rurales de Patagüía, el Arial y Colo Colo. Consiste en un vehículo completamente equipado con materiales pedagógicos, en el cual la donadora María José Catalán, el animador y conductor Anexis Catribil, las supervisoras Fernanda Saez conforman el equipo que visita cada semana a las familias, entregando así experiencias educativas. Hasta la fecha han egresado cerca de 90 niños y niñas. … … ¡Gracias! Escuela Eliezer Pérez Vargas La Escuela Eliezer Pérez Vargas nace el 14 de julio de 1971 y desde su inicio impartido en educación básica se encuentra ubicada en la ruta 68 en el sector de Miraflores atendiendo un total de 248 estudiantes de prequimio del octavo año básico de los sectores Los Canelos, Los Ligues, Quebrada Onda, Los Lengos, Cerrillos, Catahuña Interior Santa Inés, Pura Cabillo, El Parado, El Apial y el sector de Miraflores La escuela se encuentra bajo la dirección de la señora Emperatriz Buque Espinoza y como piezo de unidad técnica pedagógica a la señora Viviana Cañeta Torca El colegio, a partir del año 2214, cuenta con un programa de integración escolar dentro de su equipo multidisciplinario dos psicólogas, tres educadoras diferenciales, terapeuta ocupacional, fonaudióloga y asistente de servicios complementarios El plantel docente cuesta con trece docentes de educación básica una educadora de párvulos, ocho asistentes de la educación y nueve funcionarios de la ICER El proyecto educativo tiene por finalidad ofrecer a sus estudiantes una formación integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje Los objetivos fundamentales se localizan en él la formación integral de sus estudiantes la inclusión, la diversidad y la integración de todos los estudiantes en la comunidad educativa La familia es considerada como el pilar fundamental en esta tarea con la participación y compromiso constante confianza recíproca a los estudiantes y con la comunidad educativa Escuela Hogar Heriberto El Buido está ubicada en la localidad del Pange al noroeste de la comunidad de Curacabí perteneciente a la ilustre municipal de Curacabí y es dirigida por el Departamento Educación Municipal Es un establecimiento educacional rural que atiende niños y niñas del sector y de la comuna de Curacabí desde primer a sexto año que tiene la oportunidad de alojar en el internado recibiendo atención personalizada Profesora encargada del establecimiento la señorita Carolina Patricia Juliano Solivera cuenta con una docente encargada del primer ciclo y una docente del segundo ciclo y un docente encargada de convivencia monitora de taller dos auxiliares, uno de día y uno de noche que permanece al cuidado de los niños La Escuela Hogar le brinda una serie de beneficios locomoción municipal de lunes a viernes alimentación escolar en sus cuatro comidas viallas atención del tal 100% de los alumnos beneficios provenientes de nuestra red de apoyo de Alberto Capet La Escuela Básica Municipal Fernando Carvajal Pinto en la localidad de Cerrillos de Curacabí fue creada el año 1928 por decreto número 456 con el nombre de Escuela Mixta número 148 En esta época funcionaban tres cursos en forma gradual fue aumentando su cobertura y es así como en el año 1972 se completa la enseñanza general básica con la creación de octavo año básico y en el año 1964 se crea el segundo nivel de transición En el año 2001 y en reconocimiento a quien fuera por muchos años profesor cambia su nombre al de Escuela Básica Municipal Fernando Carvajal Pinto Este establecimiento educacional ingresa con área escolar completa diurna el año 1999 con la construcción de un nuevo pabellón de dos pisos siendo una de las primeras escuelas municipales de la comuna en ingresar a esta modalidad Actualmente brinda atención a 240 estudiantes desde primer nivel de transición hasta octavo año básico de educación general básica ofreciéndoles talleres tales como informática, expresión dinámica, musical, inglés deportes, robótica, entre otros En el año 2018 la Escuela Fernando Carvajal cumplió 90 años de vida de servicio educacional ininterrumpido a la comunidad 90 años educando a los niños y jóvenes de la localidad de Cerrillo y sus alrededores Escuela Cuyuncabí La Escuela Básica Municipal Cuyuncabí inicia sus actividades con reconocimiento oficial a partir del 28 de julio del año 2002 culminación de un proyecto municipal destinado a proveer de un establecimiento educacional al sector torno al diente de la comuna de Cuyuncabí que comprende las poblaciones 11 de septiembre Williams, Roboyedos 1 y 2 Carlos Luchúa, Ia Lollivar, Poeta Pablo Lilluda y los sectores de Cuyuncabí además de sectores de la comuna que se encuentran en el Radio Educación del Estado de Ciencias Este proyecto concluye con la aprobación por parte de la Dirección Provincial de Educación de Taracaste de la jornada escolar compleja transformando a este proyecto es uno de los más significativos a nivel municipal puesto que se destinará una labor educativa en el sector poblacional ampliamente privado por ideas académicas, culturales, reaccionales, económicas con alto porcentaje de abrigo social La escuela Cuyuncabí es dirigida por la señora Marta Zamorano Guerra y en compañía de un equipo de gestión formado por el PP encargada de convivencia y coordinadora del programa de integración escolar Actualmente contamos con una dotación de 33 personas entre los que se encuentran docentes, asistentes de educación asistentes de equipo PIE auxiliares del aseo, el equipo social y el programa de integración Nuestra escuela se caracteriza por ser abierta a la comunidad a las instituciones y organizaciones por apoyarla en diversas actividades públicas Este año, la escuela mantiene mi apoyo y curricular en el trabajo artístico y deportivo a través de su taller institucional y ampliando las horas de clase en el área de desarrollo físico inclusiva integral y consciente de los tonos culturales y naturales yonder 7 yonder mantiene La Escuela San José Friero, fundada en 1968, es un colegio municipal con 50 años de asumir su educativo, entregando una formación humana y académica de calidad a todos los alumnos y alumnas de primer quinto de la octaña un básico. Actualmente cuenta con un equipo de aproximadamente 70 funcionarios, entre directivos, docentes, equipos multidisciplinarios, asistentes en la educación, asistentes en ser altamente calificados y no aprovechados por el aprendizaje de todos los alumnos. Cabe señalar la destacada gestión institucional y pedagógica en la escuela. La Escuela San José Friero cuenta con un proyecto educativo, institucional e institucional, actualmente cuenta con un programa de integración escolar a nivel comunal, para dar una adecuada respuesta a la diversidad, creando espacio y apoyo constante a los niños y niñas con asistencia de educativas especiales. Para esto se cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por psicólogas, psicopedagogas, terapeutas ocupacionales, por audiólogos y educadores diferenciales, cuyo trabajo permitirá entregar herramientas a profesores padres y apoderados en la tarea de educar con calidad y equidad a todos los niños y niñas sin exclusión. Esta escuela en Valle de Puangue está ubicada en Jorge Mon 1868, comuna de Curacaví, provincia de Melitilla. La escuela como entidad data de al menos el año 1879, es decir, posee una existencia de más de un siglo, como lo acredita el registro escolar de este año que se conserva en archivo. Actualmente cuenta con una matrícula de 566 estudiantes inscribidos en 18 cursos. Su directora es la señorita España Larga Rabanales, su cuerpo docente está integrado por 36 profesores y 36 asistentes de la educación, clientes profesionales administrativos y auxiliares de servicio. A finales de 2013 se comienza con la implementación del programa de integración escolar, iniciándose con jornadas de sensibilización a la comunidad educativa, referidas a la instrucción y evaluaciones diagnósticas de las necesidades educativas especiales de los estudiantes. Este año el programa cuenta con 108 estudiantes integrados, desde cursos que mandan de pre-kinder hasta octavo año básico. Atendido por un equipo multidisciplinario, compuesto por coordinadora del programa, educadora diferencial, psicopedagoga, fonodióloga, terapeuta ocupacional, psicólogos, técnicos complementarios, cubriendo las necesidades educativas de carácter transitorio permanente. Cabe señalar que el establecimiento también cuenta con una dupla social que se preocupa de atender principalmente a los estudiantes que requieren de una intervención a nivel psicológico. Dentro de los sellos educativos de la escuela está el de entregar una educación integral, participación y pertenencia. El espíritu deportivo artístico, por lo cual los estudiantes participan en el taller artístico que incluye dibujos, pinturas, manualidades, taller de folclor, banda musical, taller de matugada, taller de piedrés y una banda de guerra municipal, entre otros. Uno de los proyectos que se lleva a cabo en el año 2017 es la integración de un taller intercultural bilingüe que beneficia a estudiantes de segundo y tercer año básico con el objetivo de dar a conocer la cultura del pueblo mapuche, sus valores y creencias a través de contenidos culturales. La enseñanza de la historia y su lengua mapudungú. Liceo de Curecabí, Presidente Balmaceda. El Liceo de Curecabí, Presidente Balmaceda, entrega una formación científica, humanita y técnico profesional. Coherente con los cambios y retos de esta sociedad que integra los desafíos cognitivos, comunicativos y tecnológicos que nos plantea en el mundo actual. El sector del proyecto educativo institucional evidenciándose con mucha claridad el potencial enorme de objecer a los jóvenes una formación diferenciada acorde con sus peculiaridades y el tipo de desarrollo contando al mismo tiempo con espacios para el encuentro, la amistad y generación de proyectos compartidos. El establecimiento educacional cuenta con una jornada escolar completa de primera a cuarta y medio con un plantel de docentes y no docentes para atender a 27 cursos que arrojan una matrícula de 740 estudiantes, una infraestructura según los requerimientos de educación, amplias salas, laboratorios de computación, laboratorios de ciencia, salas de música, salas de atención, estudiantes de pie, multitaleres para las diferentes especialidades, salas de matemáticas, salas humanistas, bibliotecas, salas de lectura. La creación oficial del municipio de comunidad educativa independiente tuvo lugar el 9 de abril de 1973, encontrándose bajo la dirección de la nación de Ciotapia desde el año 2018 en cuatro dirigidos por la señora Patricia Cortés de Navarro. ¿Quién conduce a un equipo profesional que tiene como objetivo propiciar un clima organizacional de confianza, objeto, alto compromiso y trabajo en equipo? Desde el año 1990 el liceo de enseñanzos humanísticos de física pasa a tener un componente profesional con dos carreras técnicas, institucional, discusión y electricidad. Igualmente, el año 2015 el establecimiento impulsa al programa de inversión educativa para mujeres estudiantes con necesidades educativas especiales, con atención de psicóloga, con audióloga, terapeuta y educadora diferenciales. Es importante destacar que a través de los ingresos dominidos mediante la beca Pro-Requisición, el establecimiento cuenta con una técnica de sal de alta tecnología para la atención del alumnado que requiera este beneficio. En el presente año 2018, el Colán se realiza alianza con Colón, en un día que implementa concursos sobre robótica y sustentabilidad, en el cual participarán los estudiantes terceros A y matemáticos, en el tercero E de la especialidad de electricidad. El liceo de Duracabí, la ciencia de Balmaceda, continúa trabajando para mejorar la atención a nuestros estudiantes, por lo que invitamos a toda la comunidad a confiar en nuestro trabajo. Tiene un programa de mejoramiento educativo de cuatro años que entregará recursos para potenciar en nuestros estudiantes habilidades e intereses diversos, cubriendo este año 2018 los cuatro niveles de educación médica. Es fundamental señalar que a partir del año 2015, el liceo de Duracabí, presidente Balmaceda, ingresa al programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, paz. Desfile en frente a las autoridades la Brigada de Tránsito Escolar del Colegio La Pradera, al mando del sargento número uno, Nilton Villegas Silva. Brigada escolar formada en el mes de abril del presente año, cuya finalidad es potenciar y formar valores y principios extraordinarios, fortaleciendo los conocimientos en materia de tránsito vial de estos pequeños, pero grandes alumnos, uniendo así la confianza entre alumnos y carabineros más cerca de ti. Desfila junto a los estudiantes los profesores Rodrigo Gréz Gatica y la psicóloga señora Lina Rendón Ruiz. Desfila frente a las autoridades la Brigada de Tránsito Escolar del Colegio Duracabí Tovich, al mando del sargento segundo, Esther González Silva. Brigada escolar formada en el mes de septiembre del presente año, cuya finalidad es potenciar y formar valores y principios doctrinarios, fortaleciendo los conocimientos en materia del cláusito vial de estos pequeños, pero grandes alumnos, uniendo así la confianza entre alumnos y carabineros más cerca de ti. La Brigada está al mando del sargento segundo, Esther González Silva. La Brigada Escolar del Colegio Duracabí Tovich nace oficialmente en septiembre de 2018, con un anhelo de aportar a los valores del respeto, responsabilidad y solidaridad y se marca dentro de las acciones del área de convivencia escolar. Nuestra Brigada Escolar basa su trabajo en el manejo y desarrollo de acciones preventivas de protección y solidaridad de convivencia y de recreación. Tiene como objetivo estratégico reforzar el y los estudiantes que participan en ella, aspectos que le permitan desarrollar una mejor calidad de vida, incorporando valores que apunten al servicio de su comunidad. La participación de los estudiantes como miembro comprometido con su educación y formación ha sido un pilar fundamental en los proyectos de la institución, así como también la participación de los padres y apoderados de todos los niños de la comunidad educativa. Agradecemos la valiosa colaboración en el nacimiento de nuestra Brigada, al Cuerpo de Carabineros de Chile y en especial al sargento segundo, Esther González, y al suboficial Niento Villegas por su valiosa aporte a esta actividad. ¡Gracias! 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 Centro de Rehabilitación Fundado en el año 2004, Centro de Rehabilitación Guillermo Barros Echenique, por quien lleva su nombre en la actualidad, el señor alcalde de Rehabilitación Guillermo Barros Echenique, quien vio la necesidad de la comuna de Curacací en atender a las personas en la situación de discapacidad. Desde hace 14 años, este centro ha atendido y ha estado en servicio de excelentes generaciones de niños, niñas, adultos, adultos mayores, personas postradas, organizaciones comunitarias, todo aquel que ha llegado a nuestras puertas buscando desde una palabra hasta un derecho. El Centro de Rehabilitación en la actualidad se ha enfocado en el modelo de atención y un grupo social, tratando a las personas en situación de discapacidad como sujeto de derechos y ha trabajado constantemente en la inclusión de aquellos que hemos conocido a lo largo de la historia de 14 años. En la actualidad, el Centro de Rehabilitación es una unidad de departamento social de la Universidad Municipal de Curacalí, hoy está con un equipo multidisciplinario que está al servicio de la comunidad, los profesionales de área de psicología, fonoaudiología y educadora diferencial, de área ocupacional, psicología, área social, apoyos administrativos y asistentes de respiro que trabajan en los hogares de aquellos que no han podido trasladarse a nuestros servicios, quienes conforman a familias Guillermo Barros de Chinique. Hoy también desplina con nosotros la comitiva de la Organización de Salud Comunitaria, que nace en nombre de aquellas instituciones que realizan el trabajo de prevención de la discapacidad, la que nace al anero de este Centro de Rehabilitación que ha sido desarrollado y ha ido desarrollando la labor social, de salud y comunitaria a lo largo de 10 años, acompañando a usuarios y familias en la situación que dice la patria. Hoy desfila el Centro de Rehabilitación el voluntariado territorio de nuestra comuna, jóvenes y adultos que han ido todo año levantando campañas de voluntad y solidaridad en torno a la campaña nacional para lograr las metas en que todo Chile se une, se une. Unión Comunal de Adultos Mayores El objetivo de la institución es mantener en actividades recreativas y apoyar a la salud de los adultos mayores de nuestra comuna. El encargado de esta institución es la señora Gabriela Larcón y la presidenta Corina Muñoz. ¡Gracias! 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 que hoy desfilan son Ilusión Andrés Felicia Santa Pérezita del Jodillo San José Obrero Esperanza Andrés Andrés Aguirre La Ilusión del Concierto Presidente Valdés Armonías Otoñal Armonías Otoñal Armonías Otoñal Armonías Otoñal Armonías Otoñal Armonías Otoñal ¡Gracias! 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 de nuestra comuna de aquel entonces. En la actualidad es una escuela deportiva sólida con gran cantidad de niños, niñas y jóvenes, los cuales promedian una asistencia de 80 alumnos por entrenamiento, los que están divididos en cuatro categorías de tres varones y una dama. Los días de funcionamiento de la escuela son los lunes, miércoles y viernes. Por último, los monitores encargados de entrenamiento son Fabiola Segovia, Francisco Silva... Escuela Rural de Fútbol. Durante 12 años, la Escuela Municipal Rural de Fútbol ha sido un gran modelo educativo entre sus aspectos principales y herramientas que se entregan durante la temporada. Destaca el desarrollo personal, el desarrollo valórico y la adquisición del hábito deportivo para niños, niñas y jóvenes y adultos del sector rural de nuestra comunidad. También destina la Escuela de Fútbol Femenino de Curacabí. El Club Deportivo de Liceo Curacabí El Club Deportivo de Liceo Curacabí fue fundado por un grupo de amigos que estudiaban en el Liceo Curacabí en el año 1935, por eso lleva este nombre y cuenta con la Universidad de Curica desde el 18 de febrero de 1992. En la actualidad entran damas y balones de 4 años hasta adultos, destacando por 5 años seguidos nuestra participación por nuestros jugadores cadenes. La Escuela Municipal de Fútbol de Curacabí fue fundada el 1 de junio del año 2006. La misión de esta escuela es educar física y valóricamente a sus participantes. Es el eje principal, a su vez combatir el sedentarismo, mejorar la condición física, estimular motrizmente, mejorar los procesos cognitivos y la inclusión social, son objetivos inmediatos. Actualmente la Escuela de Vázquez está dirigida por el profesor Don José Díaz Cerda. El canal de Camasonqui fue fundado el 8 de noviembre de 2010 con personalidad jurídica, siempre de lucro, encabezado por su representante legal Don José Maulé Mejía y su director de artes marciales Mauricio Corquera. Cinturón negro en Tarecuoto, cinturón negro en mi verdad, en el canal de Camasonqui, también destacamos la participación de nuestros apoderados, los cuales nos brindan apoyo en cada una de las participaciones en los torneos. En agosto del 2014, Camasonqui pasó a ser parte de las escuelas municipales deportivas de nuestra comunidad. Esta escuela fue creada para dar un espacio a los jóvenes y así combatir la contradicción, la droga adicción y los malos hábitos. Comité de Emergencia Solidaria Puracaví. César. Al mando de su presidenta, señora Nathalie Leal, fundado el 8 de febrero de 2017, a raíz del gran incendio forestal que afectó al sector de las viñas. Está confuesto por voluntarios y voluntarias que de forma desinteresada trabajan al servicio de los demás y cumplen dos roles muy importantes en la ayuda al prójimo. El constante apoya CONAF y bomberos, haciéndose presente para entregar agua y alimentación y difusión de trabajo en terreno en la huérqueda de personas extraviadas, lo cual cuenta con contactos de Arica a Punta Arenas. Reciña, agrupación Huatita de la Alcalde de la Universidad Chacabí. La agrupación fue formada el 16 de febrero de 2016 en Faillaco, región de los Ríos, con la presidencia nacional nacional de la Mierda Pinosa. Esta agrupación se traduce en la necesidad de devolver la dignidad, autoestima y confianza a cada uno de los socios que estén afectados por esta condición. Las agrupaciones Huatita de la Alcalde son más de 30 a nivel nacional y dentro de ellas se encuentra la agrupación Huatita de la Alcalde Curacabí, formada el 9 de febrero de 2018 a cargo de su presidenta Valeria Varas Montaca. Actualmente esta agrupación tiene 20 socias activas, las cuales están apoyando al 100% a esta agrupación para que en el futuro las agrupaciones de Apro, Neoplastía, Iglesia, Lauque y ayude a más de 250.000 mujeres y hombres que sufren este problema. Club Grupo Folclórico Petronila Orellana El Grupo Folclórico Petronila Orellana fue fundado el 2 de septiembre del año 2006 bajo el anero de que fuera en su vida su presidenta, la señora María Lara Ruistable. Tras el deceso de ella, el Grupo Folclórico tuvo un periodo de recesión desde el año 2008 hasta el 4 de octubre del 2010, en donde fue retomado por su actual presidenta, la señora Ana Valenzuela Carvajal, junto a sus familiares y amigos. Junto a la capacitación del corógrafo Felipe Rivera, los integrantes que lo conforman, entre ellos jóvenes y adultos de todas las edades, han logrado adquirir las habilidades necesarias para empezar el hermoso arte del folclor. Grupo Folclórico Sentimiento Guaso Con una trayectoria de 30 años, el Grupo Folclórico Sentimiento Guaso fue creado en el año 1988 bajo el nombre de Estrellas del Futuro, realizando presentaciones de bailes modernos en distintos festivales de la comuna. En el año 2004 tuvo su personalidad jurídica, en el año 2010 cambió su nombre definitivo a Grupo Folclórico Sentimiento Guaso, comenzando a realizar solo presentaciones folclóricas y presentándose en diferentes actividades de la comuna y la región metropolitana. Está compuesto un alrededor de 25 integrantes cuya edad es virtual entre unos 4 y 20 años. Entre sus repertorios se encuentran danzas de la zona norte religioso y festivo, Rapanuí, zona sur y zona central de Chile. Grupo Folclórico Los Guasos del Pajonal Este grupo folclórico fue creado el 25 de septiembre del año 2005 en la comuna de Curacabí. En mayo del año 2009 se trasladó a una comunidad rural creando el elenco de Quebrada Onda. En el año 2010 el grupo logra hacer escuela municipal de folclor gracias a la solicitud de don Guillermo Bávez Echenique, alcalde de la ilustre Municipalidad de Curacabí en ese entonces, de quien recibimos todo el apoyo que nos hacía falta para seguir desciendos. La escuela municipal de folclor Los Guasos del Pajonal tiene un variado repertorio recorriendo nuestro territorio nacional con que ha llegado hasta la localidad de Pajipuñe, Neltume, Huilo Huilo, entre otros. La escuela histórica del grupo folclórico municipal Alba de Nuestra Tierra El grupo folclórico municipal Alba de Nuestra Tierra fue creado el día 3 de marzo del año 2007 en el sector rural de Cerrillo, donde nace gracias a la iniciativa de poder promover la cultura y las raíces folclóricas nacionales e internacionales. Esta subvención realiza distintos cuadros entre los cuales se destacan danzas del norte y centro de nuestro país, además de un cuadro de la Lina América e Isla de Pascua Rapa Número. Actualmente tienen un total de 20 bailarines, entre los cuales se encuentran tíos y jóvenes del mismo sector rural que compatibilizan con el estudio del amor por la danza y la cultura. Club de Baile Brisas de Cura Raví Este grupo fue fundado el año 2016 haciendo presentaciones en diferentes comunas como también en el Festival de Cura Raví, ganando algunos premios y reconocimientos. En el año 2010 deja de llamarse Taller de Baile de Adulto Mayor y pasa a ser Club de Baile para darle oportunidades a nuestros integrantes, adultos y jóvenes, para lo cual tuvieron exclusiones en diferentes tipos de folclor americano, ya su vez incentivando a las personas que se integran a nuestro club para que aproveche de buena forma su tiempo libre y no olvidar y pasar por alto nuestros raíces. Lo acompaña su monitor desde hace dos años y medio, John C. Vázquez. Club Defensores del Este, San Juan, Argentina. Fue fundado el 25 de mayo de 1978 en la ciudad de Cauce de San Juan con un fin social, deportivo y cultural. y mantiene un lazo de avistando en el club Amigos de Campo Lento de Curacabía desde hace 33 años que se cumplen hoy participando desde el comienzo de todos los viejos patios de nuestros hermanos chilenos y 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 El señor José Javier Navarrete, al mando de la Compañía de Fijas de Papitán, el señor Quilipo Quiñan Morales, la Compañía se ubica en la avenida Nocio Figuien y cuenta con las escenarias de agua, rescate, incendios forestales y mantiene una dotación de 86 y de manera voluntaria de la complexa. Realiza su presentación a la Brigada Juvenil de Junio y Trajero Sagredo, votada en 1 de febrero del año 2000, a cargo de sus instructores señores, Marco Guisán de Ciavere y Francisco de Fijas de Añata, al mando de la Brigada de Fijas y la capitata de Brigada, el señor Marta Míaz Rivera. La firma principal de la Brigada Juvenil es para los futuros voluntarios y las edades de sus integrantes estructurales de los 12 y los 17 años. Los primeros días reciben instrucciones y programación popular y alabiertan en un lugar seguro donde se inculca principios y valores. La principal exigencia requerida son no disminuir su rendimiento espolar y deben tener un buen comportamiento familiar, cuenta con una dotación de 25 mil adieres. Realiza su presentación la segunda compañía fundada en 3 de mayo de 1983, la máxima autoridad es su director Hernán Telfino Maduárez, al mando de la compañía de Fijas y la opinión del señor Eric Maldreira Toro. La compañía se ubica en la localidad de Patagüía con la especialidad de agua, rescate e incendio forestal, cuenta con una dotación de 42 mil adieres. Realiza su presentación la brigada fundada en 6 de noviembre del año 2011, a cargo de sus instructores en el señor Cinto Rocco y al mando de la brigada, despila su capitán de brigada, la autorita Diana Camilo Calderón. Realiza su presentación la tercera compañía, Giovanni Bustista, partiene, fundada en 5 de noviembre del año 2016, su máxima autoridad de la ciudad de Patagüía con la brigada. La brigada se ubica en la calle de la Saraucania, 437 de Villa del Sol, cuenta con una dotación de 30 voluntarios, al igual que sus compañías, hermanas, sus integrantes se preparan para enfrentar la misión que se ha autoimpuesto realizando los cursos establecidos por la comandante del cuerpo bandero de Turacaví. Realiza la presentación la brigada por Ingeniero Guillermo Aérez Cabales, fundada en 19 de enero del año 2017, a cargo de sus instructores en el señor Gonzalo Uribe. El mando de la brigada, despila su capitán de brigada, la autorita Diana Salera Valenzuela, la cual cuenta con una dotación de 14 mil adieres. El cuerpo de bomberos de Turacaví, cuenta con un parque particular, compuesto por 10 unidades de carros bombas con vegetales, 2 unidades de rescate, un carro bomba forestal, un camión aljibe y 3 vehículos de transporte, además de una litia, un carro PENS. Se ha llenado, en el año 2014. Se suman al material de trabajo y al capital humano el giganteco esfuerzo que realizan los voluntarios en la capacitación y entrenamiento orientado a cumplir con la nueva ley marco de bomberos. El cuerpo de bomberos de Turacaví se financia gracias al aporte que recibe por parte del Estado, aportes municipales, la comunidad de Chichuera, en la capital de Noriega. Al ayer, al ayer, al ayer, a su casa, además de un gobierno, dijeron que el gobierno de turacaví se financia y 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 se impone por la ley de turacaví. Y de manera que la comunidad de turacaví se financia a cumplir con respecto a los productos de la humanidad. El cuerpo de turacavíse se financia y se ha llenado un grupo de pericina y se han el mismo grupo de paz de turclado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!